¿Qué hizo usted ya del 77 al 90? Esto resúma los dos palabritas Sí, entonces se vienen las grandes contrataciones Ya me voy para México otra vez Y allá me vuelven a grabar Una canción que dice a ti El número uno en México Como el viento que baja volando Por la falda de la gran montaña Así brotan los lindos recuerdos Cuando eras mi novia idolatrada Pero el viento ha corrido deprisa Y ha querido violar tu belleza Que no importa si tengo la dicha De haber sido tu amante primavera Una sola mirada nos bastó el primer día Para saber que seríamos amante El deseo nos quemaba No teníamos momento Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después confidentes Tú supiste que no eras feliz Yo también lo leí en tus ojos Me di cuenta que el amor te faltaba Y nos dimos con fuerzas un beso Que por siempre uniría nuestras almas A pesar de los años vividos No ha cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita Como el viento número uno en México ¿Quién lo grabó ya? Celso Piña Celso Piña Y yo también lo grabé en mi voz Y se me entregué a la Emmy Capital Y lo pegaron Primero ellos En el año 79 para 80 Ahí tengo el certificado de ellos Productor Antonio Herbillar Muy bien Y después la grabó Celso Piña En el año 85 Con la voz de Paco Silva Y después la siguieron grabando Otro Javier López Y un resto Como 100 versiones Tiene como el viento en México Bueno Como estamos haciendo ya un resumen Un resumen de 2, 3, 4 palabritas Venga Así Corto, corto ¿Cuántas composiciones? ¿Cuántas obras tiene usted? Y que le hayan grabado O sea Grabadas hay 500 ¿Más de 500 le han grabado? 500 hay grabadas Sí Me grabó Leo Marini Sí Me grabó Leo Dan Me grabó Daniel Santos Me grabó Sonia López De México Sí Me grabó Celso Piña Sí Me grabó acá en Colombia Juan Piña Fruco Ah, Fruco también También me grabó Salsa Salsa Me grabaron los hermanos Martelo Me grabó Gustavo Quintero El loco Sí Todo ello me grabaron acá en Colombia En Venezuela ya lo sabemos Tania Que me cantó Santa Marta ¿Santa Marta? Sí Cayó del cielo una estrella En la costa quedó encabada A la audiencia de un mar cerejo Y en su cena la montaña Santa Marta es la historia Santa Marta te llaman En tu piel derramada Allá correla me dio Tania Tania de Venezuela Que aún está viva Yo la veo tocando el 4 por ahí todavía Sí Cantó Santa Marta Chucho Saloja También me grabó Chucho Saloja de Venezuela Paisaje de Venezuela Los Melódicos Me grabaron Pasión Tiburona Me grabaron Amor Parrandero Me grabaron El Emigrante Latino También me grabó Allá en Venezuela Una niña Una señora Llamada Noemí Berlati Con arreglos de Víctor Gutiérrez Ah Víctor Sí Vivo aquí en Bogotá todavía Alemanduco Sí Sí Vivo uno de los mejores arreglistas Mejor arreglistas Muy bueno Sí Fue la arreglista siempre de De Pastor López Sí Me grabó Bueno Está Tania Está también el maestro Carlos Almenar Otero Sí También me grabó Allá en Venezuela Entonces muchas canciones Grabadas en Venezuela En México Pues ni se diga De eso Eso es por el gusto Y claro En Ecuador Me grabó Un médico Sí Llamado Nelson Enríquez Algo así O algo así Se llama El médico Bueno Aestrísimo Como estamos Y en Chile Y en Argentina En toda América Bueno En Panamá Usted ha vivido De la música ¿No? Usted toda su vida Ha vivido de la música Pero como cantante Ah como cantante Sí Así diga Antonio Montoya Que no canto Yo he llegado a cobrar 22 millones de pesos Por un concierto Venga Vestro ¿Cuánto crees que te va a decir Con respeto Y toda esa cosa Vea Aquí en Colombia No quiero que entremos así Porque Estos son temas fuertes Legales Y esas cosas Y como Estamos en una tarde musical Pero en dos palabritas No sé En mi lectura Usted me corrige O sea Su problema ha sido Que no le han reconocido Como compositor Sí, exacto Como compositor Las obras Por el derecho A sus No las han pagado De producciones Eso es lo que usted ha Siempre No las han pagado Ni las sonadas Que es el derecho De comunicación pública Ni la venta Ese es el problema Que usted ha tenido Con las sociedades Eso Y como cantante En Asimpro Dicen que yo no canto Que el que canta Es el charrito negro Bueno Pero sin embargo Tengo pegado Como el viento En México Pegue el emigrante latino Hice la película Después Entonces usted lo que ha reclamado Son sus derechos De reproducción Después de que viví La vida de Bolívar Cantada Así Nunca me han dado un peso Bueno amigos Como se dan cuenta Hemos sostenido Pues Un poquito largo Este conversatorio Acerca de la vida Y obra musical Del maestro Antonio del Vilar Los invitamos Ahora para Hacer unas tomas De sus fotografías De sus condecoraciones En fin Sus trabajos discográficos Maestro Ha sido un gran placer Vamos a seguir Vamos a seguir Antonio del Vilar Tengo el testigo Manuel Y usted tiene registrado Eso Claro Que si yo no sé Ningún pendejo Entonces resulta Resulta Que Micaela Lavalle Es una mujer Visionaria Y hoy día Hay un museo En Barranquilla Que se llama Micaela Lavalle Y yo escribí El Junior De los Cien Años Maestro Antonio Entonces Que va a ser ahora Vamos a cantar El Junior Los Cien Años De Junior Dedicado El Junior De Barranquilla Le voy a cantar La canción De los Cien Años De Junior Esa va Que lo va a cumplir Ahora el 6 de agosto Que bueno De este año Cumple 100 años La escribí En forma De una balada Pero la voy a pasar A bachata O sea De grabarla Me voy a esta República Dominicana A hacerla Y así se yo A bachata Mi Junior Mi Junior Mi Junior Tú eres la llama Que inflama mi alma Ni mis emociones Ni mis emociones Aquí me perdí Aquí me perdí ya Con Solari Con Verdugo Alfredo Arango El Rojo y Blanco Junior campeón Micaela Micaela La mujer soñadora La mujer soñadora fundadora del Junior Insignia Insignia inmortal Insignia inmortal Barranquilla se goza Barranquilla se goza Cuando el Junior derrota Los equipos cachacos Los equipos cachacos Que desprecian la costa Micaela 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 Fundadora del Junior Immortal Son 100 años De existencia Nuestro Junior Hay un hombre Dicionario Turrambero Acartacabal Dio tu sangre Y su fortuna Les presento El señor Fuachan Micaela 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 Tremendo Micaela Amigos Estamos aquí 100 años 100 años del Junior Del Junior Bueno vean Yo no había escuchado esto Es algo inédito No se bueno Eso va para Ale Char El alcalde de Barranquilla Ah bueno Mátesela Ale Char No somos de la política Aquí sino de música Porque de pronto Hay personas a favor En contra En fin Maestro lo invito entonces Ahora para que mostremos A los amigos que nos ven Así Sus condecoraciones Y sus cosas Maestro Antonio del Vilar Cuéntelo a Colombia Y al mundo por favor De que se trata Esta distinción Esta es del 3 de mayo Del 2024 O sea hace pocos días Sí Me la entregó El señor alcalde De Montpós El doctor Juan Nicolás Sinín Chódaro Oh Sí Ahí está el certificado Sí Este es el decreto El decreto Sí Porque este es con decreto Y todo Sí Montpós es la ciudad más importante En la costa norte Después de Cartagena Sí Sí No hay nadie Que le pise los callos A Montpós Como ciudad histórica Ajá Bolívar estuvo 8 veces Así es Allá en ese pueblo Sí es Y él dijo en un momento dado Si a Caracas debo la vida A Montpós Debo la gloria Así es así es Entonces esta medalla es reciente Sí Va para aquellos que no me creen Muy bien La medalla muestra Muestra la medalla que tiene puesta Ajá Aquí está ¿Eso qué es? Esa es la medalla al mérito Montpós la valerosa Y Benemérita de la patria Oh ok También le otorgan a eso allá en su pueblo Sí Como hijo Bueno muy bien ¿Qué más tenemos acá? Esta es una medalla Que me dio el Colegio Gran Colombiano de Cúcuta Sí Por los conciertos que yo les di a sus estudiantes En Cúcuta Sobre Bolívar Ok Porque todo esto es sobre Bolívar Más que todo Bolivariano entonces Más que todo me condecoran es por ser un escritor bolivariano Compositor bolivariano Sí Es que Bolívar Estudié 12 años a Bolívar Ah Con caso Entonces esta es de Cúcuta Sí Esta es la medalla Antonio Larillo Sí Sí También por ser un compositor bolivariano Defensor de la patria Sí Dada por el doctor Olano Ok Sí Él tiene un centro de estudios Antonio Larillo Muy bien Muy bien Esta es la medalla De los 100 años De la muerte de Bolívar O sea el centenario de Bolívar Oh Sí Me la entregó el Museo Romántico de Barranquilla Del doctor Alfredo de la Espriella Bueno Y así Y así Más Más decoraciones Pero lo importante es Estos discos Sí Sí Eso es lo más importante La vida de Bolívar Cantada Cantada ¿Cuándo fue grabado? 1983 ¿Aquí en Bogotá? 120 millones Costó ¿La producción? La chula sí Porque eso trae Eso trae las partituras Sí pero venga cuéntale Ah ya ¿Quién hizo estos arreglos? Todo esto lo hicimos entre varias manos Sí Sí Especialmente Víctor Gutiérrez Ah Víctor Gutiérrez el maestro Sí el maestro Arturo Astudillo Claro De los flippers Sí también Eso y Hay un bayuno también De apellido Rodríguez Sí Ok Sí Que hizo todo esto mira Pero Todo a color Venga pero Esto también hubo un trabajo discográfico Sí Vienen los tres discos así Ah fueron tres discos Sí Aquí está ¿Y en qué formato grabaron? Con el croquis Sí De Bolívar De Caracas ¿Y qué pretendieron hacer con esto? ¿Cuál fue el objetivo de esto? Didáctico Ah ok Para los estudiantes Sí ¿Y qué? Mostrar que la obra de Bolívar Pues no solamente la grandeza de Bolívar sino el legado de él Ok 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 Sí el legado de él porque él era un gran político gran estadista Sí Y visionario Sí maestro Sí vamos a hacer para que ya nos da el contraluz Sí Entonces aquí está la esto lo hizo un sabio último que tuvimos en Colombia se llama Enrique Uribe White Ok Esto es toda la historia de Bolívar a caballo porque es que en ese entonces no había jet Así es Era puro caballo Sí Y aquí está ¿Y en qué formato grabaron eso? ¿Esto fue con orquesta sinfónica o no? Sí, 58 músicos Entre ellos estaba precisamente el Potemidero Ah, el Potemidero, el trompetista nariñense Sí Y la compañía me la hizo mi esposa Isabel Díaz Sí Se llama Compañía Bolivariana Libertadora Este es el disco 3 Este es en formato long play, ¿no? Este es un vinilo Sí El disco 3 Y tiene la firma de Bolívar en el ACESAP Ah Si la puedes sacar Miren, vamos a ver si sale Si sale Bueno Si saldrá ¿Y estos discos? ¿Sale la firma? Sí, sí, ahí sale, sí Pero venga, estos discos se hicieron no con fines así para comerciales, sino más culturales, más didácticos La intención mía y la de Isabel también era hacerlo ¿Y quién le patrocinó esto, maestro? No, Isabel Ah, ¿esto fue una iniciativa así particular? Sí, particular De la familia Ah Y fueron 120 millones Ah Este es el disco número uno Sí Ahí lo puedes mirar Sí, sí, sí No, es que es muy bueno que tú me des esta cabela Demostrar esto porque ya está el concepto del Ministerio de Educación Nacional Que debe estar en todas las escuelas y colegios Claro Pero entonces esto le toca ahora a Gustavo Petro El presidente nuestro Ok, ok, ok De ponerlo en todas las escuelas y colegios porque ya el concepto está dado Pero estas son obras cantadas o... Cantadas todas Todas ¿Usted canta ahí? Pues canto una El resto lo canta Carlos el Menarotero, Lita Nelson Lita Nelson, la Argentina que murió, la que... Sí Cuando tú me besas algo así Yo no sabía que se había muerto Lita Lita murió hace... Este es del disco dos Ah Entonces, Manuel, lo que te quiero decir Es que para poder alcanzar esta apoteosis de tres discos Que los que somos disqueros sabemos cuánto valen tres discos Sí, sí, sí En una sola obra Un tríptico No es fácil 120 millones Costó Yo dejé a mi familia en el piso O sea que esto fue una inversión familiar De la familia De la familia Usted no tuvo apoyo del ministerio Por eso es que yo no cedo mis derechos por dos pesos Que a mí me han venido gente a decirme, Antonio, deme la obra de Bolívar Y a cambio de qué? Si está toda la familia metida aquí Claro, claro No, yo le entrego con mucho gusto Es algo patrimonial Que la lleven para Venezuela, para Ecuador, para Perú Y que la implanten allá en las escuelas de colegio Pero que reconozcan Tienen que reconozcan Claro, claro La inversión Soy el dueño universal de la obra Esto fue del año qué? 83 Prácticamente cuarenta años Cuarenta años va a cumplir No La honorable sociedad bolivariana Me acaba de dar el espaldarazo Porque la montó en la red O sea, dándome el apoyo Eso para mí es importante Porque es como si yo me hubiera graduado Claro, claro En historia En historia bolivariana Todo artista merece su remuneración Por su trabajo Y por sus derechos intelectuales Patrimoniales Qué bueno que hablamos de Bolívar Sí Y entonces Y entonces Y entonces